Ejército es todo aquello que sea concentrado para venir contra ti Pueden ser chismosos, pueden ser cosas legales, pueden ser lo que sea Un ejército de gente, un ejército de situaciones, un ejército de leyes, lo que fuera Masas que vienen contra ti son ejércitos, pero me promete que si yo puedo ver claramente Voy a desbaratarlo, el punto es ahora creerlo No cuando venga el ejército, tienes que creerlo ahora antes que llegue el ejército